A mi sombra, ahí estaba, siempre he estado ahí, en la profundidad del ser, dentro, aquí. Padecía tristeza al borde del llanto, mientras mi lágrima caía con sutil ligereza. Nos hacíamos una, bajo el manto, al fin, la abrazaba, nos entregábamos una a la otra, como tuvo que haber sido, al fin, me besaba. Aquí, siempre he estado aquí, siempre he estado aquí, en la autenticidad del ser, dentro, afuera, ahí. Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a llevarte, fuera del mundo, fuera del mundo. Tú y yo, nosotros dos, ahora, así, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo. Fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo. Fuera del mundo, fuera del mundo.